¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas noches. Les presento el último corte informativo de este día. La Universidad de Guadalajara presentó los resultados del análisis del botón de emergencia activado por el gobierno del Estado. El rector de la máxima casa de estudios, Ricardo Villanueva Lomelí, explicó que se realizó la evaluación dos semanas después de la activación debido al rezago en las notificaciones de los casos y se concluyó en que sí funcionó el mecanismo. Resaltó que la presencia de los laboratorios en los diferentes municipios del Estado ha influido en la notificación de los casos y en su contención. Adelantó que es necesario uno más en Lagos de Moreno donde se diagnostiquen este tipo de casos. Además, dijo que están en pláticas con el gobierno del Estado para que sea una realidad en esta región. Por lo que reiteró que el sistema de diagnóstico ha sido la clave para poder detectar, aislar y contener la pandemia. Los casos positivos de coronavirus en el mundo ya superaron los 60 millones, así lo informó la Universidad Johns Hopkins en Estados Unidos. La cifra de víctimas mortales en el planeta a causa de la pandemia es de casi 1 millón 415 mil personas. Por cierto, que líderes de la Unión Europea manifestaron su esperanza de que las primeras aplicaciones de vacunas en el viejo continente se apliquen a finales de diciembre próximo. Lo invitamos a permanecer en la señal de Canal 44 en una hora en punto de las 8. Más noticias con el periodista Carlos Martínez. Buenas noches. Más noticias con el periodista Facebook. Más noticias con el periodista Spotify. Cotéis con el periodista Facebook. Más noticias con el periodista padre de objectivo. Después de todo, más noticias con el periodistaanska que se这ja despobl bevor.